Múltiples colores y estilos, puede elegir el que más le guste, son prácticos y multifuncionales, que podrían usarse como una bandolera para teléfono y una billetera. Hecho de cuerpo, transpirable, liviano, resistente al desgaste, más duradero y fácil de mantener. Es amigable con los animales, suave al tacto, impermeable y resistente a los arañazos. Necesitamos una bolsa que sea liviana, cómoda y que tenga suficiente espacio de almacenamiento para mantenernos organizados, ya sea que vayamos al trabajo, a fiestas. Al gimnasio de viaje, la cartera del teléfono puede ir bien contigo, ya sea que estés vestido o seas casual. Este pequeño y cómodo bolso cruzado con una sola correa extraíble y ajustable para el hombro, puede funcionar como bolso cruzado, bandolera o clachiario. Recomendación de regalo para mujeres. Nadie puede decir que no a una bolsa de mensajero tan linda. Este es un gran regalo para madre, hija, esposa y todos los que amas. El regalo perfecto para cualquier ocasión como Navidad, San Valentín, cumpleaños y aniversarios. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!